Bogotá Popular se moviliza Las organizaciones sociales situadas en la localidad de San Cristóbal de Bogotá se movilizan cada 1 de mayo dentro de sus territorios reivindicando mejores condiciones laborales y, en esa medida, mejoras para el bienestar de la familia obrera. Este año, por primera vez, junto a estas organizaciones marcharán las organizaciones sociales de las localidades del Oriente, Occidente y Norte de Bogotá, una alternativa de movilización popular obrera con una agenda común de seis puntos. Primero, exigir mejores condiciones laborales tanto informal como formal. Segundo, reclamar acciones a favor de la madre tierra. Tercero, exigir la paz urbana y el derecho a la ciudad. Cuarto, revocatoria ya al alcalde Enrique Peñalosa. Quinto, exigir modificaciones radicales frente al sistema de transporte de la ciudad. Y sexto, reclamar la dignificación de la cultura y el arte popular. ¿Por qué se movilizan las trabajadoras y los trabajadores desde y dentro de sus barrios? Porque el mundo del trabajo cambió y ahora la mayoría de trabajadores laboran por cuenta propia, en pequeñas empresas, de manera formal o informal, sin patrón directo o con uno que es su mismo vecino. Un nuevo mundo del trabajo donde la seguridad social muchas veces no existe, pero también donde empresa, fábrica o taller se confunden con el territorio y con ello se cruzan las reivindicaciones laborales y aquellas que tienen que ver con vivienda, educación, transporte, salud, no solamente para quienes laboran, sino para el conjunto social. Realidad que parece no han comprendido las centrales obreras, las cuales siguen girando en su acción mayoritariamente alrededor de la formalidad, sin vincular el territorio, sin tratar de comunicarse con millones de personas integradas al nuevo mundo del trabajo con sus familias, vinculando vida laboral y vida diaria. Las centrales obreras aún se dirigen al poder formal, estatal, situado simbólicamente para el caso de Bogotá en la Plaza de Bolívar. Estos movimientos sitúan este poder en sus barrios desde donde la gente trabaja, resiste, se reproduce, vive y sueña. Ligar ambas luchas es una necesidad imperiosa. Por eso este primero de mayo, con alegría y cabeza firme, las organizaciones populares de San Cristóbal, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Suba, Engativá, Kennedy y Tunjuelito, se movilizan junto a sus comunidades, tanto por trabajo digno como por justicia, dignidad y paz. Particularmente en la localidad de Suba queremos darle un énfasis a lo que es la lucha por la vivienda digna para los y las trabajadoras, teniendo en cuenta el desalojo que realizó la administración de Enrique Peñalosa de manera arbitraria y violando los derechos humanos a 1.500 personas en el barrio Bilbao. Estamos conmemorando el Día de la Familia Trabajadora. Nosotros reivindicamos la economía del cuidado como parte del aporte al desarrollo de esta ciudad y de este país, de este continente y de este mundo. El trabajo dignificado de los niños, las niñas y los adolescentes que tienen que aportar a los mínimos vitales de sus familias y sostienen también el tejido social desde su trabajo y su aporte. Queremos decirles que vamos a marchar este 1 de mayo desde la alegría, desde la resistencia, desde la unidad. Queremos demostrar que somos una localidad alegre, que somos una localidad trabajadora, que estamos muy lejos de lo que los grandes medios de comunicación hablan sobre nosotros, que por el contrario somos una localidad en resistencia, que ha estado dando sus peleas por la dignidad constante de sus habitantes en los territorios. Desde Kennedy, como en el resto de ciudades se evidencia un modelo que perjudica la vida de los ciudadanos, que golpea duramente a los sectores populares, creemos que el asunto del trabajo que no ha sido reconocido por el Estado es uno de los asuntos centrales, el tema de las madres comunitarias, el tema de los vendedores informales. Es hora de reconocer el trabajo a quienes producen la riqueza de esta ciudad, a quienes producen la riqueza en nuestra localidad. Necesitamos el reconocimiento y que cese la persecución a estas actividades laborales. En el caso de la movilidad, una de las reivindicaciones es desembotellar a Bosa, en ese sentido el metro es una exigencia y así hemos desarrollado una plataforma con las otras localidades, donde estamos seguros que esta alcaldía va a terminar próximamente y necesitamos posicionar una agenda desde lo popular. También marchamos por justicia ambiental en la localidad, en una de las localidades que se ve afectada directamente por la minería urbana y por el relleno sanitario de Doña Juana. Exigimos su cierre inmediato y el pago de la deuda histórica que tiene con las comunidades aledañas y afectadas por este botadero. Desde la zona norte nos movilizaremos este primero de mayo a las 8 de la mañana desde el portal Subo. Desde San Cristóbal nos movilizaremos este primero de mayo desde Huaque. Desde Usme nos movilizaremos este primero de mayo hasta San Cristóbal desde el barrio Tenerife a las 8 de la mañana. Desde Ciudad Bolívar nos movilizaremos desde la Casa Cultural. Bosa, primero de mayo, parque principal, 7 de la mañana. Kennedy, hospital de Kennedy, 8 de la mañana. Desde el sur y desde el norte. ¡Bogosal popular se moviliza!